Es para ti, pero para mí el rap es este Es una vida con el jefe El rap me representa El rap me representa El rap me representa Por eso lo represento Bueno mi gente, acá Quienes de Rubes enviando un saludo desde Colombia Al programa M14 en Radio Mix Manía Un saludo allá a todos los radioescuchas Allá en Santiago de Chile Desde Colombia, la mejor energía para toda Latinoamérica Paz y respeto Sí, sí, sí Mujeres Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Enseñándole a muchos cómo fluir Como en los tiempos de Carter te la donqueo en la cara No ronco de pistolero, no uso esa máscara No vivo la mundo y yo vivo la realidad Que vive esta cultura y los que la llevan de verdad Las cosas sí hacen bien para que salgan bien Un puño arriba los que representan esto al cien Mientras yo sigo en su lado Seguimos parando mucho para atrás Mientras yo sigo en su lado Seguimos parando mucho para atrás Mientras yo sigo en su lado Seguimos parando mucho para atrás Mientras yo sigo en su lado Seguimos parando mucho para atrás Para vivir hacemos lo necesario Desde cantar en la calle, vender paquete, bizcocho Lava el caro en el barrio Ponemos a gozar a todo el vecindario Para muchos la muerte es un alivio En este diluvio los besos son mil diarios La música no se acaba mientras bailamos con el diablo Recibo de fórmula en mis manos Lluvia de bala, nos bebemos la sangre entre hermanos Mereza la muerte, yo te deseo bendiciones Entierro maldiciones, tus malos deseos no me detienen Tengo grandes visiones Sangre, sudor, sacrificio El rap es mi vicio Estamos duros sin gimnasio Buscar que encaje en las letras La perfecta es del ejercicio Mientras yo sigo en su lado Seguimos par andateamt Mucha para atrás Mientras yo sigo en su lado Seguimos par andateamt Seguimos par andate artık Mientras yo sigo en su lado Seguimos para adelante, busca para atrás Seguimos para adelante, busca para atrás Buena gente, este es el 1835 desde Puerto Rico Un saludo a M14, Radio Mixmania, Milicio Urbana en la casa Tú sabes cómo es, puro hip hop latino Mi mejor medicamento es el arrepentimiento Me siento como el viento, salen de adentro Del corazón con pensamiento, otra madrugada en este asiento Dando mis lamentos, se quedan olvidados en el tiempo Presos del conocimiento, que preguntan más de lo debido Paz para los que han sobrevivido Las guerras son internas en esta caverna Y cuando se desbordan, caen por las portas de las vermas Que todo se vaya a la verga, no quiero despertar No paro de pensar, vas a acompañar Mi viaje es con escala, recibir una noticia mala En cualquier momento lloverán las balas Hoy meditabundo, pensante como vagabundo Solo soy un habitante porque no soy de este mundo Cambio todo por nada, pasajero que baja en la esquina La estación de madrugada, perdóname me demore Porque me enamore de un sueño, donde quise ser hogareño Dame una caricia cuando se vaya la brisa Piéndeme tu mano, guárdame en una sonrisa Mírame de frente cuando te hablo Soy la oveja negra que no regreso al establo Y quizás nadie me recuerde Por eso soy el huérfano de sentimientos De mi propio albergue No trates de entenderme Confórmate con escucharme Porque ya no puedes verme Afirmo, mi forma de pensar medio enferma Profunda en hemorragia de mi rimadera interna No trates de entenderme Confórmate con escucharme Porque ya no puedes verme Afirmo, mi forma de pensar medio enferma Profunda en hemorragia de mi rimadera interna Y es la hora de la despedida Una desmedida vida que dolida busca la salida Fin de los aplausos, que se baje el telón Tiempo de que se detenga el pobre corazón Resucita mi alma cuando todo esté mejor Quiero vivir eternamente en épocas de puro amor Vivo con mi soledad, desde temprana edad ya no la aguanto Pero con ella siempre me levanten Sana mis heridas, cúbreme con tu presencia Que sea justo el juicio cuando dicte mi sentencia Purificarás mi alma, tú me brindarás la calma Escúlpeme de nuevo antes de que llegue el alba Callejeros, pensamientos y mi hermano adentro Mis padres, su sufrimiento los represento Tengo tanto por decir que el tiempo se me agota Lágrimas de pandillero van cayendo gotas Mamá, rasca mi cabeza y dame tu cariño Solo cuando estoy contigo me siento un niño Papá toca la guitarra, mientras que José nos llama Y una nueva historia es que nos narra Todo es tan confuso, la vida un espejismo Veintinueve años voy cayendo en el abismo La muerte nos espera al final de este túnel Lo único que en esta vida todos nos unen No trates de entenderme, confórmate con escucharme Porque ya no puedes verme, afirmo Mi forma de pensar medio enferma Profunda en la hemorragia de mi rimadera interna No trates de entenderme, confórmate con escucharme Porque ya no puedes verme, afirmo Mi forma de pensar medio enferma Profunda en la hemorragia de mi rimadera interna Ya, HBeats Santa Cruz en el Drift Santa Cruz en el Drift Que el Kiroza esté en los parcos Dos mil quince Vas El Fénix 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 Pa' exhibir con escritores de Chile Vamos sin fin Atrápala, destapa la palabra Que ensamplará, que ensamble Pa' que suene bien Atrápala, destapa la palabra Que ensamplará, que ensamble Pa' que suene bien Y si me lo probo como creo el mismo con clase Aquí se demuestra de que somos capaces Medio kamikaze, son de la base Crecimos para darle vida al hip hop Y esto es lo que se hace Soldado que no arranca, como valiente queda Abrocha bien tu barca, que el frío espera afuera Aunque la monavista de seda no será novedad Ni comprada con esta moneda Dejas pa' su condena Socorro, es para no pedir socorro Las piedras las recojo y las convierto en oro Mi código es mi tesoro Mi familia y mi hijo y es lo que yo más añoro Hoy soy más sincero y me espero por lo que quiero Aunque de diciembre a enero no tú tengas tantos enteros Quiero ver sueños cumplidos realizados, eso espero Soy el portador de aquel rebaje que eriza los pelos Cada vez que formé letras conforme me ves Nos parieron en un show, yo y mi flow somos cianes Más de 3, 0 en 3, pero sin correr Mientras yo armaré jugadas con la camiseta 10 Plan, plan, cumpliré mi meta ahora Plan, plan, y no será metafora Ola, la, 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 la Planifica tu camino para que tus metas puedas encontrar Plan, plan, cumpliré mi meta ahora O, plan, plan, y no será metafora Ola, la, 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 la Primero de veras fijar las miradas La manera es mantener el equilibrio Y si me lo propongo creo el mismo con clase Aquí se demuestra de que somos capaces Me dio que amigasen, corazón de la base Ganimos para darle vida al hip hop y esto es lo que se hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerle la presentación oficial con ustedes, Latinoamérica, viéndolo en este momento, el señor Radical RK. Yo, ¿qué pasa? Este es Radical RK, Radicrack, Radicaloco, representando Madame Misantropía. ¡Suscríbete al canal! Empezamos por el 98 ahí y hay muchas cosas que contar, pero también quiero resumirlo también en que todo fue de uno, nació de mí. Yo empecé haciendo beat en cassette, sampleando, después conocí lo que era la producción del hip-hop, así que igual ha sido un camino largo, pero bonito, bonito. Excelente, Radical. Pa, miren, nos siguen muchos parceros de cortas edades que recién empiezan a hacer hip-hop y yo creo que para ellos tener acá a una persona que lleva tanto tiempo trabajando es muy bueno. ¿Qué consejo le darías a estos parceros que nos están siguiendo? Yo creo que lo más importante es que uno sepa reconocerse como tal, o sea, o soy productor, o soy MC, o abarco distintas áreas. Y también lo otro que es un punto muy importante es que en esto tú tienes que creer en ti, tienes que partir de ti. Ahora, si tienes un grupo de amigos selectos que son grandes personas y que puedes confiar en ellos, bueno, se hace su grupo y va creciendo. Y sin escuchar el fuera, porque lamentablemente la gente se contamina con los que empiezan con lo que van diciendo la gente de afuera, que esto, que lo otro. Es importante creer en lo que uno hace para poder que esto tenga fruto en realidad. Gracias, Radical. Excelente consejo. Ya saben, parceros, a creer en ustedes mismos, a trabajar duro. Radical, entonces nos contabas que más o menos desde el 2002 ya vienes sacando temas, ya vienes haciendo tu música. ¿Actualmente trabajas en algo? Sí, actualmente estoy con distintos MC solistas de la escena nacional, como también de afuera. Trabajo con gente en Suecia también, el formato de Suecia. He trabajado con gente de España también, los VKR, los creyentes de España. Yo produje un tema de FJ Ramos, que es uno de los verdaderos creyentes. Y aquí en el ámbito nacional estoy trabajando con MC, como le decía, MC solitario, ayudándolo a masterizar sus temas, a tirar para arriba su trabajo. Y hoy en día estoy con mi trabajo en solitario, produciendo algo ahí de forma silenciosa para no esperar mucho. Y bueno, Madame Misantropía es mi grupo, el cual ahora estamos próximos a sacar un nuevo disco. Ya tenemos un LP, sacamos otro EP, que era el COSAM y el Peral Star, perdón. Y ahora tenemos Nictofilia, que va a salir este fin de mes. Que va a estar descarga directa, así que tienen que estar atentos ahí nomás y pronto va a salir. Ey, parceros, ya saben, a descargarse el EP, Madame Misantropía. Así es, Madame Misantropía es el nombre, Nictofilia, fin de mes. Nictofilia. A los parceros que están pendientes del programa, nos acompañó hace unos capítulos MC Paso. ¿Lo conoces? Sí, claro. Yo estuve a cargo del mastering y varios beats, también con otros productores. Y ahora próximamente estamos de forma callada también trabajando algo ahí, una bomba nueva con él, con el hombre. Entonces ya saben, parceros, ahí, ¿cómo lo pueden encontrar Radical? A mí, a mí exactamente, a mí me pueden buscar por Facebook, me encuentran como RadicalRK, también en YouTube. Y en Instagram también me pueden encontrar ahí, subo beats. Para la gente que anda buscando beats, lo subo en mi Instagram, que es Radical Loco. Y por Facebook también, como dije, en RadicalRK. Y en YouTube también hay un montón de cosas ahí para la gente. Entonces ya saben, parceros, el parcero Radical tiene un montón de material, beats, producciones, ayudan el mastering para los que quieran profesionalizar ese producto que tanto nos cuesta, ¿cierto? Porque crear una gran canción, crear un buen tema cuesta, lleva su tiempo. Sí, sí, lleva tiempo porque lo que pasa es que es importante que, para la gente que está escuchando, como consejo, es que no todo se basa en maqueteos, no todo se basa en maquetas. Tienen que llevar a cabo el proyecto hasta su final. Si es necesario meterse la mano al bolsillo para pagarle al hermano que hace el diseño de la carátula, o pagarle al otro hermano que te va a hacer la mezcla, esas cosas son parte de este juego. Independiente de que dé o no dé tanto como lo que esperan, pero el producto es el importante. Tú siempre tienes que entregar un trabajo bien, porque la gente no merece cosas así por hacer. Chaya, no merecen cosas fáciles, ni de voz, ni por así decirlo, baratas. Tienen que ponerle empeño, hay que entregar un buen trabajo porque ese es el reflejo de ti, es una fotografía tuya. Entonces, si tu foto la sacaste en blanco y negro fotocopiada en papel, es muy distinto a que si tú lo haces en un marco bonito con un vídeo. Entonces, eso también vale mucho y se ha perdido mucho, ojo, que se ha perdido mucho eso de editar los trabajos físicos. Hay gente por ahí que es coleccionista y le gusta tener los discos, y para ello entonces hay que trabajar. Independiente, como dije yo, de lo que digan o lo que hablen, tú preocúpate de hacer tu trabajo bien para que los demás lo tengan bien. De eso se trata. Excelente. Ey, Radical, habla usted con una sabiduría. Nos decías que ya llevas muchos años en esto del Hip Hop. Para las personas que nos oyen ahí, para los parceros que están entre los 16, 17, ¿qué edad tiene Radical? Yo ahora actualmente tengo 30 años. ¿Y a qué se dedica aparte del Hip Hop? Yo soy ingeniero en sonido, trabajo en sonido, hago sonido para bandas. Hoy en día trabajo con un artista nacional que es un humorista. Hago sonido para él, pantalla. Mi trabajo para hacerme el dinero tiene que ver con esto, porque lo que pasa es que en realidad yo vengo de una familia de músicos. Mi viejo es poeta, compositor y músico. Entonces yo supe siempre que era muy difícil vivir de la música. Tengo una hija a la cual le mando un besito, una mujer. Entonces yo no puedo estar esperando cosas si tengo que alimentar mi familia. A mí no me alimentan mis padres, yo ya me fui de mi casa. Entonces yo tengo una casa que parar. Entonces yo pensé, yo dije, como músico va a ser muy difícil vivir. Pero si algo relacionado con la música podría ser. Entonces me importaron los cables, los micrófonos, los parlantes. Y estudié sonido y con eso sobrevivo. Pero mi amor siempre va a ser por la música. Eso es... Por eso traté de que no fuera tan distinto. No me busqué un trabajo de pastelero, porque no iba a servir para eso en realidad. Entonces lo vinculé para poder vivir tranquilo en realidad. Excelente Radical. Oye Radical, nos saludan desde Puerto Rico. Se conecta al parcero Guiluna. Iván, date un saludo para Puerto Rico. Un saludo para la gente de Puerto Rico. Espero que busquen mi música y que les guste y se pueden compartirlo con la gente de Puerto Rico. Sería increíble. Es increíble. Mi hip hop es para la gente de todo el mundo. Yo no hago excepciones. Así que lo agradezco mucho para la gente de Puerto Rico. Saludos hermano. Paz. Bueno y a todos los que están ahí conectados. Alberto Conis dice que le pongamos un tema de Fireboy. Y también nos escribió Joseph RM. Entonces ya vienen los temas. Ahora vamos con un tema que ya estaba pedido desde hace rato. Si viene Class Safe. Esto se llama una cosa. Y ya venimos con temas de Radical porque Radical ya me han dado esos tracks. Suenan durísimos. Vamos, vamos. Ya lo hemos tenido ahí en la programación. Entonces vamos con Class Safe. Esto se llama una cosa. Estamos en Radio Mix Manía. Más música, más hip hop y más Oh Yeah. Y pasa el tiempo. Y no quiero que este pase. Es como un cuento. Y no quiero un desenlace. Y que al final. Pues no haya un final. Y que el comienzo. Vuelvo a empezar. Tenemos que hablar. Van a planear tantas ideas. El gran amor que crezamos. No se vuelva cosa fea. Mientras leas mis pensamientos. Voy de descuento a que el viento no se llevan los recuerdos. No quiero pensar un día en que tuve un gran amor. Quiero pensar que era vos lo que encontré en un gran día. En que por accidente o por cosas que se dio. Conocí a esa persona que me llena de alegría. Tal vez es la rutina que causamos no sonrisa. Pasamos tú y yo que no nos damos todavía cuenta. El valor que tu esposo tiene. Y que el orgullo trae consigo tanto color que nos llene. Y que el de la mujer que hasta te puede salvar. Que aunque nos parezca difícil. Imposible no será. Son problemas comunes que tenemos que pasar. Tú no eres mi problema. Mi problema es el pelear. Que me saca de quicio. Que te deja tan esquiva. No hasta te ponen tan firma. Si no tocas una herida. Es decir tantas mentiras. No nos da la alegría. Al contrario uno de los los cada vez más desconfía. Hay una cosa que hacer. Hay un gran amor y no puede desvallecer. Hace todo lo que pueda hasta lo que no sé. Volver a estar bien y contigo crecer con fe. Hay una cosa que hacer. Hay un gran amor y no puede desvallecer. Hace todo lo que pueda hasta lo que no sé. Volver a estar bien y contigo crecer con fe. Es que no quiero vengan a perderte. Y solo cada segundo que muestra duele no verte. Hay algo que hacer. Busquemos una manera. Esta situación no la aguanto más venena. Busca que la vida encontrará que como yo. Ni yo como tú ni como nosotros dos. Espera y verás que esto va para más, más. Espero que el esperar no nos espere jamás. Espero que el esperar no nos espere jamás. Hay una cosa que hacer. Hay un gran amor y no puede desvallecer. Hace todo lo que pueda hasta lo que no sé. Volver a estar bien y contigo crecer con fe. Hay una cosa que hacer. Hay un gran amor y no puede desvallecer. Hace todo lo que pueda hasta lo que no sé. Hay un gran amor y no puede desvallecer. Hay un gran amor. Hay un gran amor. Hay un gran amor. Hay un gran amor. Te manda saludos. Dale, mi güey. Ahí estamos. Vamos todavía. Vamos todavía. Un saludo para la gente ahí de México que está escuchando. Nosotros lo hacemos aquí con amor para ustedes. Directamente para ustedes. Así que si ustedes pueden devolver la energía, esto se hace más grande cada vez. Claro que sí, mi brother. Se ve la energía. Como se dice en Colombia. Como dijo Nicolás Tesla. Se ve la energía. Se ve la energía. Mira, acaba de escribir Flores Alexis Miguel. Dice, saludos desde Perú a Chora tu rima. Dale, vamos. Soltémosla cuando quieras. Una pregunta. Un consejo. ¿Qué opinas del freestyle? Me gusta mucho el freestyle. De hecho, yo trabajé mucho con el auspicio ahí, BDM, con la gente de Batalla de Maestro. Con el Sátul, que él es un gran amigo hace mucho tiempo. Lo conozco yo de Puente Alto hace muchos años. Y el brother contó conmigo para ser jurado de Beatmaker. Entonces, cuando hacían Batalla de Beatmaker, yo iba ahí a opinar. A ver qué tal él, qué tal lo otro. Así que varias veces participé y todavía soy partícipe de eso. ¿Qué opino yo del freestyle? Lo encuentro una rama muy importante para el hip hop. Sobre todo para la gente que está empezando, es una buena arma para soltarse. El freestyle sirve mucho para poder empezar a gesticular mejor, a pronunciar mejor, a sentirlo más el hip hop. Porque el freestyle es como el primer amor del hip hop. Yo lo veo así, es como el grafitero con sus primeros tags. Después pasa al graffiti y empieza a conocer más de esto y se profundiza. El freestyle igual sirve mucho para eso. Y yo conozco a algunos que son máquinas y que se llevan todo mi respeto porque son máquinas. Yo hago freestyle igual, pero me considero más liricista, escritor que freestyle. Pero también lo hago, no hay ningún problema con eso. Bueno, entonces, más adelante ahí te va a molestar con unas rimas libres para todos los pasos. Qué bacán, yo creo que el hip hop como educación, como método educativo, lo que hablabas ahorita del freestyle, es increíble como potencia en el baile, en la pintura, en la música, en el canto, en la puesta escénica. Porque un rapero tiene ese aire, esa propiedad. Claro, claro. Y todo esto lo da de la práctica, lo da el hip hop. Así es, es importante que haya personalidad. Es importante para la gente que está empezando, porque los que ya llevan años saben de esto que voy a decir. Pero en un principio la gente tiene como miedo al ridículo, tiene miedo a subirse a la tarima y decir las cosas que piensa. Es muy importante esto, el micrófono es una responsabilidad. Y tú tienes que tener cuidado con las cosas que dice. Entonces después con el tiempo uno va aprendiendo esas cosas, va aprendiendo que esto es un poder. Entonces el hip hop entrega ese poder en realidad, como tú decías, entrega un poder que puede sacar a alguien de las drogas con la música. Puede que un tema produzca una sensación increíble en una persona y a la cual a él ya no le importen ciertas cosas. El mundo entrega muchas cosas en realidad. Todo está ahí para ti, pero el hip hop entrega esa otra parte que es gratis, el hip hop es gratis. Entonces uno tiene que saber también tener mentores que sean importantes también. No dejarse guiar por lo que te dicen tanto otros, buscártelas tú, saber quiénes son. Este personaje sí me representa, yo voy a escucharlo más, voy a aprender más. No cerrarse a que no, yo no entiendo inglés, entonces no me gusta el hip hop en inglés. Hay que respetar las bases. El hip hop es la fundación, nació en Estados Unidos y por ahí uno puede aprender mucho, como también hay harta basura. Pero uno es el que empieza a decidir qué cosas te gustan, qué no. Y ahí tú tienes un poder, un arma. El hip hop es un arma. Entonces tú tienes que saber a quién va a dispararle o solamente la vas a tener cargada o va a ser de fogueo. Es un poder importante. Y como decía, el micrófono es una responsabilidad. Hay que tener cuidado con lo que se dice también. Exactamente, hay que medir las palabras, pensar para hablar. Claro hasta que si estás en un cipher y tienes milésimas de tiempo hay que pensar. Sí, sí, obviamente, obviamente. Hay de todo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho M.F. Doom, que es un rapero, el de la máscara. M.F. Doom es una persona que puede hablar de muchas cosas, pero su sentido de la escritura es como leer un cómic. Entonces para algunos puede decir, pero qué está hablando, qué está diciendo. Pero te están diciendo muchas cosas en realidad. Como puede haber otro que puede ser muy explícito y que está directo ahí. Depende igual. Por eso hay que informarse y separar. Separar la caca que flota de la otra que se da para abajo. Es como eso. Claro que sí, bro. Oye, te saludan también desde España. Daniel de Aranea. Dice que saludos y que tremendo bit naked, hermano. Bueno, brother, un saludo para la gente de España. Sobre todo para la gente de allá de Madrid. Mi brother de allá de VKR, la gente de Los Creyentes. En especial para mi hermano de F.J. Ramos. Que es una gran persona y un gran MC también. Y esa banda es increíble. Todo CPV, VKR y la gente de España. Ahí ese sector es muy agradable. Para mí son bases, son gente importante en el hip hop. CPV. CPV. La grupo. Claro, el club de los poetas de Oleto. Grande, grande. El Besuí, Franté. Y toda esa gente de ahí son gente grande. Bueno, Radical. Vamos con el primer tema de la tarde. Cuéntanos un poco acerca de Illuminati Bloodline. Ok, Illuminati Bloodline es un tema que yo escribí pensando en todo lo que pasa en este mundo que vivimos hoy en día, en el cual los poderosos pueden esconder cosas, pueden manipular a la gente mediante los alimentos que tú consumes, mediante la televisión, mediante los medios de comunicación. Entonces, a esto yo le llamé Illuminati Bloodline, significa como el linaje de lo Illuminati, como la sangre. Porque hay gente que es mala como de adentro, ¿me entiendes? Hay gente que nace mala. Y estos tipos hacen generaciones de tipos malos. Entonces yo escribí esto y es un palo duro para el sistema y una llave para tu cerebro, para entender más cosas. Entonces, parcero, vamos con Illuminati Bloodline. Ok, Illuminati Bloodline, para dar los cinco, Radical RK. Illuminati Bloodline. Quizás este mensaje nada cambie tu ser, es el linaje Illuminati, tengo pega que hacer, es el más caro y en caro al falso profeta, quien queda, voy destruyendo la llena que impuso con el descaro. Pagas caro, vives caro, creo que esto ya es claro. Conspiración poderosa, lagarto, coste el bizarro, derramamiento de sangre y otros se cagan de hambre. La secta creo, la forma, la norma enorme es que ya no hay amor. Mis esperanzas dentro de un reactor, directo al juez o hardcore, directo al ejecutor. Vinero de la mano, el guano, el que es mi vida, mi mano negra escribe y no tiritas. El culpar es culapú, un sistema dictatorial existe aún. Si no eres un guerrero azul, entonces duerme en tu ataúd. No compramos más, comprendemos más, ya tenemos clas, clara, ¿dónde vas? Illuminati Bloodline. Illuminati Bloodline. Cada vez que la verdad se esconde, ¿cuándo y dónde, a dónde van? Cuando asesinan y dirigen a tu plan, cuando manejan y dejan sistema complejo, así van. Illuminati Bloodline. Cada vez que la verdad se esconde, ¿cuándo y dónde, a dónde van? Cuando asesinan y dirigen a tu plan, cuando manejan y dejan sistema complejo, así van. Analizo tu actitud en días de plenitud, cuando tus secuaces te gocen, se esconde la cruz. Cuando tus secuaces te gocen, mi letra es la luz, va a descontrar a toda mi gente de asesinos como tú. No se trata del gobierno, no se trata del infierno, se trata del comercio de las almas de lo eterno. Del nepotismo y decir que esto no sea fácil, de la historia que te inventan en los libros, cada frase en la memoria. Los que lucharon hasta la victoria, antiesporias, calones de poderes en su gloria. No es raro, con esta letra disparo ráfagas de fuego a tu liderista. No cae guatano, la verdad está enfrente, es de consecuente, el mensaje inteligente. Abre tu mente, es tu gente, el presente. Funai, maldigo Illuminati Bloodline. Illuminati Bloodline. Cada vez que la verdad se esconde, ¿cuándo y dónde, a dónde van? Cuando asesinan y dirigen a tu clan, cuando manejan y dejan el sistema complejo, así van. Illuminati Bloodline. Cada vez que la verdad se esconde, ¿cuándo y dónde, a dónde van? Cuando asesinan y dirigen a tu clan, cuando manejan y dejan el sistema complejo, así van. Ey, bro, durísimo ese tema, ¿eh? Uff, va directo, directo, directo. Excelente, mi hermano. Oye, ahorita estaba escuchando que estabas ahí cantando algo del tema. Claro, claro. ¿Puedes regalar ese pedacito ahí a capela? Sí, ¿cómo no? Illuminati Bloodlines. Illuminati Bloodlines. Cada vez que la verdad se esconde, ¿cuándo y dónde, a dónde van? Cuando analizan y derriban a tu clan, cuando manejan y dejan el sistema complejo, así van. Illuminati Bloodlines. Cada vez que la verdad se esconde, ¿cuándo y dónde, a dónde van? Cuando analizan y derriban a tu clan, cuando manejan y dejan el sistema complejo, así van. Cuidado con las cosas que consumes Con las cosas que ves Sé selecto Estricto No sé Durísimo Radical Te mandan saludos nuevamente El parcero Gilun Que está ahí activo desde Puerto Rico Patricia Ivonne Ortiz Dice que Que invita a que vean el programa Dale Que lo vean Radio Mix Mania Aquí estamos Y Mauro Naim ¿Conoces a Mauro Naim? Mauro Naim, sí, mi brother Mauro Naim The King of Wind Waxman Un saludo a mi brother Mauro Aquí estamos Oye, brother, nos hace súper corto Entonces vamos a darle un poco más de música ¿Listo? Dale, dale, dale Suéltelo Entonces, el parcero que nos pidió Porta Esto se llama El 90% de mí ¿Lo has escuchado? No No, no tengo No lo he escuchado Pero ahora lo vamos a escuchar Bueno Es un tema con el señor Zeta Poo Acá en M14 Radio Mix Mania Hoy con Radical Somos tan iguales Tan similares Radio Mix Mania Pero Mi día a día La supervivencia Tan parecidos Tan grandes y tan minúsculos Lo mismo Diferentes Pero más semejantes De lo que a simple vista se ve El 90% de mí El 90% de mí eres tú No hay truco Son porta y tetapú Esto es mi corazón Mi alma Porque el 90% de mí eres tú Somo en el beat y soltando palabras Porta y tetapú Pero eres todo Casi todo para mí Lo único que me hace feliz Mi única razón Para existir ¿Para qué mentir? Vivo por una causa Por el rap Mi música Mi musa única Vivo en mi caja musical ¿Qué sería de mi sentir? Solo sería un 10% Pienso en rap Incluso sin estar despierto ¡Es cierto! Eres parte de mí Lo que me hace ser yo mismo Me da igual quedarme solo Teniendo a ti conmigo Mi único amigo El que está allí siempre Para escucharme Lo único que tengo cerca Cuando quieras enterarme El rap sirve para aliviarme Corazón, boli, papel Me va dentro Un daño constante Escapa y también mi cárcel Sentimientos que están fuera De tu alcance Es como un cáncer Rap o el placer Desde que amanece Hasta la noche Es una ría Ni nada Podrá hundirme jamás Jamás Teniéndote aquí conmigo ¿Para qué voy a pedir más? Tú me haces ser tan Distinto de toda esta gente Soy tan débil Pero es que tú me haces ser fuerte Y está más del 90% De mi rap Lo que más caracteriza Mi personalidad Mi caja musical Mi vida gira en torno a ella Cuando me pongo los cascos Pienso rozar las estrellas Alcanzar sobre las nubes Conversando con la luna Soy feliz como un bebé Sobre su cuna Soy coleccionista de mojones Yo es esta sensación La pasión Así con rap Escrito en mi corazón Una persona difícil de comprender Te invito a que me conozcas Si quieres hacerlo Escúchame Rap y ser personas Lo que hacen de mí Un yo completo Porque juntos Hacemos del 90 a un 100% Soy tan parecido Vives lo que vivo Sientes lo que yo percibo Sigo Comparto contigo en este tren Soy amigo Tu tiempo perdido es mío Mi motivo en este andén Es que seas tú mi 90% Soy tan parecido Vives lo que vivo Sientes lo que yo percibo Sigo Comparto contigo en este tren Soy amigo Tu tiempo perdido es mío Mi motivo en este andén Es que seas tú mi 90% Si siento que es el 90% Que comparto Si lucho en mi cuartel general Reside en mi cuarto Soy igual que tú Si caigo me levanto Y no hay problema Mi tema Rap por sistema Elevar cosas tan humildes Y colocar las tildes En relatos increíbles Decidle Que todo es diferente Ahora añoran Horas mejores Y lloran Imploran un poco de bien Pero Si he levantado al almacén ¿Y quién? Soy yo pa' cambiarlo Pienso como hacéis vosotros ¿Y qué línea nos separa De ser monstruos? Es mi primer paso A no sé dónde Quizá hacia el 91% De mí Pero tampoco estoy seguro Quizá fluyo por el ritmo Porque no supe hacer nada mejor Cada vez más viejo Cojo menos de lo que dejo ¿Y qué más da? Un matiz que un mata No soy infeliz sin él Y me consuelo a medias Porque basta Porque es más que suficiente Millones piden auxilio Si a un mundo borroso Pones colirio No lo sana Ponle un cirio Si muertes mañana Y vida un martirio Son 92 De mi alma Es el delirio Y en frío Ver se ve más claro Pero la distancia crece Yo también me di de palos Con algunos megetrefes ¿Y qué importa? Comparto comporta Mi 93 Y bajo con mi espíritu Como en Pentecostés Mi deportes Sigo con incertidumbre observa Sin un pavo en la reserva Pero con hierba Fruto de la inco Traje mi 95 A tu ciudad Si delinco No es por ganas Clama la necesidad Que se palpa De aquí a Tegucigalpa Todos sufren Porque esta congestión No se supera Con speedy fan Visite en lugares de ensueño Y lo sabrán Donde playas soleadas Luces Pero sin pan El resto es lo que guardo Lo que me mantiene cuerdo Cojo lo que siento Y lo que pierdo Solo son recuerdos Casi de otra vida Y hace tanto Un poco diferente Casi todo lo comparto Tan feliz, tan harto Como tú puedes estarlo Tan lleno de asco Como el mundo que respiro Pero siento que me importa Dulce es la condena Que me salva Un 5% que se guarda Soy tan parecido Vives lo que vivo Sientes lo que yo percibo Sigo Comparto contigo en este tren Soy amigo Tu tiempo perdido es mío Mi motivo en este andén Es que seas tú mi 90% Soy tan parecido Vives lo que vivo Sientes lo que yo percibo Sigo Comparto contigo en este tren Soy amigo Tu tiempo perdido es mío Mi motivo en este andén Es que seas tú mi 90% Mi 90% DJ Más de lo que yo percibo Mi nombre es por favor Ya, ya Ok, ok, ok Volvemos radical Aquí estamos Dándole Si quiere podemos tirar Algo de la pela Si usted lo desea Claro, mira De hecho Daniel de Araneda Dice que votemos La máquina sistemática Sí Ese es un tema también Que hice Que hay que votar La máquina sistemática Lo que te maneja Igual yo soy un MC Que se preocupa mucho Del otro No me gusta hacer Muchos temas Me importa que la letra Diga mucho Que deje algo En la gente No me gustan los temas No quiero que suene mal Pero no me gustan Los temas fáciles Este tema que estábamos Escuchando Estaba duro Igual decía cosas importantes El segundo MC Lo encontré en máquina Y el beat También está Está aprendido Te cuento un poco Acerca de ese tema Ese tema es producido Por Soma No sé si has escuchado Soma No, no, no Es un español Productor Ya Muy bueno él El productor de Pues de Setapu y Deporta Ok Ellos pues son raperos españoles Ah, Setapu Sí Sí, ahora Ahora sí Lo conocía como Por la sigla nomás Pero ahora que me lo nombra Sí Sí, bueno Este tema estuvo así pegadito Ya hace varios años Por allá en el 2006 2007 más o menos Me llegó Y ahí se pegó al MBT Perfect No salió más del tracklist No salió más de ahí Nos pedían Porta Entonces ahí les dimos el gusto De poner al señor Porta Sara Priscila Te manda saludos Y JB Brandón Dice que pongamos Mini Rap Crew Suéltate ese Bueno Por ahora vamos con más música de Radical Dale Porque nos pidieron la máquina sistemática Dale Es un temón Entonces ¿Qué dices? Sueltas unos versos del tema Y lo mandamos Pero Pero claro Ya Entonces votas ese verso Que Es la capeta Yo Su ataque no es discreto A La Puebla Al concreto Al Paco Fleto Sin peto En este momento Yo completo Asigno un signo ¿Qué se dice? A lo Nostradamo Que el fuego quemará Mi cabeza Ahí vemos Si compramos Radical Radical El conciencia Dosis El odio Despaíla mente Despaíla mente No está la TP No es lo que usted cree El sistema lo ve Porque el oro lo refleja Máquina sistemática Máquina sistemática Esta mierda que escupo es la mierda que escupo es la que más ticas Complicados matemáticas básicas Escupiendo esvásticas Máquina sistemática Esta mierda que escupo es la que más ticas Complicados matemáticas básicas Escupiendo esvásticas Máquina sistemática Máquina sistemática RK Canal Humo DJ Matt Del peli Del peli Del peli Del peli Afortunadamente Lo vamos a sacar Del peli Lo pensaremos DJ Matt ahí Canal Humo en el beat Rico Barre Canal Hizo el beat Y se da letra DJ Matt De Suecia Compartiendo conmigo ahí Los Scratch Worldwide Music baby Worldwide Music Canal Humo Oh yeah Aca estamos nuevamente en M14 Hoy con Radical M14 Bueno parceros Radical De verdad que el tiempo se nos hace muy corto ¿Tienes algunos saludos que mandar A alguien que esté ahí conectado? Si quiero mandarle un saludo a todos los que valoran y respetan mi música primero Agradecer primero a Dios porque por eso estoy aquí Y segundo a todos mis brothers de Madame Misantropia Que son con los que yo hoy en día estoy poniéndole todo el hombro Al MC Paso Al MC Paso Al Constructivo Al CH Charles Al OSKR Hay muchas cosas que se vienen ahora Fin de mes Salen Itofilia Tengo otro disco de NFL Que va a salir próximo Tienen que estar ahí conectado Ahí conectado 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 Y van a ver que va a salir la bomba Excelente Radical Bueno parceros Ya estamos terminando hoy con M14 Gracias por pedir sus temas Ya ahorita se viene por ahí Latinoamérica Morena De la Santa Suerte Que la pidieron Algo de Fire Boy Pero antes de irnos Vamos a poner más a Radical Dale, dale Se puso denso con DJ Atenea Este track es fire Este track es fire Se puso denso ¿Por qué? Porque llega un momento en que tú En que tú vives Y te aburres Y te aburres de la realidad Te aburres Llega un momento en que te hartas Y como la sensación se pone densa Se pone todo tenso Entonces este tema es una bomba para afuera Para los que algún día quisieron Tirarme piedras y les rebotaron Para el sistema que quiso algún día Quitarme las ganas de vivir Para todo eso se puso denso Y un saludo para también la DJ Atenea Que ella ayudó con los scratches El beat nuevamente es de Canal Humo Del proyecto Radical Humo EP Así que también lo pueden encontrar por ahí Y se puso denso Póngale a ellos Ok, entonces vamos con se puso denso Esto en M14 Hoy con Radical Hey yo Un reflejo profundo De lo que te gusta Te absorben Aun se apundo Respondes quebrando el espejo El demonio se burla Esperando que borde pendejo La mula se hace un pango Chacho con bode Quebra la bode Te hunde un calabozo Roroso, visposo La corta se corta De injusta manera Corta con tijera al esposo Manía disonante Que tapa tu pos Ignorante Del sistema Y su flema Que te da Estongo venenoso Que escombraste la mirada Quizás la ropa trizada Trozada, lacrada Tu mente perdida Es que no vale nada Solo eres hijo del piso Ficticio al desquicio Si sugieras el precio Necio de los propicios El inicio Indicio al sacrificio Pensaste la soda Y un fuerte nudo desnudo Tu fuerza de a poco Se ahoga Flashback Familiares Blanco y negro Dolor eterno No soportaste Ver el querer Poder tenerlo Se puso tensa La bola es extensa La pensa Quizás toda la balanza Cambiaría esta fría vivencia Maldé a la concha Tomaré la consecuencia Intentando resurgir Aprendí a usar esta ciencia Se puso tensa La bola es extensa La pensa Quizás toda la balanza Cambiaría esta fría vivencia Maldé a la concha Tomaré la consecuencia Intentando resurgir Aprendí a usar esta ciencia El cocoyo resinoso Entre mis dedos Es la fuente Voy creciendo Aunque tu mente sea débil Es estéril No se entera Que tontera Que un par de tus eventos No compite No compete A la escuela De mi acera Es la calle Legítima Real como el oro puro No como esa falsa cadena Que alumbra en tu cuello Blin, blin El destello Ese que refleja tu culo Daimal te lo aseguro Y hace rato Que se funo Ni al medio De un ser amigo tuyo Ni un pacto Que los giles Te la limen Mamelujo A tu contacto Por el borde Tu contacto Puto Se puso tensa La bola es extensa La pensa Quizás toda la balanza Cambiaría esta fría vivencia Manté a la concha De un mare La consecuencia Intentando resurgir Aprendí a usar esta ciencia Se puso tensa La bola es extensa La pensa Quizás toda la balanza Cambiaría esta fría vivencia Manté a la concha De un mare La consecuencia Intentando resurgir Aprendí a usar esta ciencia Es radical NM14 Radio Mixmania Aca estamos Radical RK Madame Misantropia baby Madame Misantropia baby Yeah Fuego 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 ese tema Oye Radical De verdad que Me parece muy buena Su música De verdad que un gusto Gracias hermano Gracias Espero tenerlo Aca nuevamente Y Las puertas Están abiertas Para que Cuando tenga Sus proyectos Dale Sería bonito Que pudiéramos Venir con Madame Misantropia Aca A tirar un show En directo A hablar de nuestros proyectos Somos 5 integrantes Hay 2 beatmakers Dentro Gente de muchos años Sería Sería un agrado Para nosotros Poder venir A compartir con ustedes Gracias Radical Un honor que nos harías Tenerse aca en vivo Dale Vamos Fenix ¿Tienes alguna pregunta Para Radical? Yo bueno Fenix Bueno mi hermanito Un saludo A todos Gracias A la gente que está Puedes conectadas Espero que estén muy animados Conociendo la música Tanto de Radical Como todo lo que suena aquí Por Radio Mix Manía Mi hermanito La música Las escrituras Hacia que es el enfoque suyo A que le habla A que A quien se le expresa Cual es como la Como se definiría su letra Yo creo que mira Yo soy un convencido Y estoy en contra de la gente Que hace música Como para sectores Yo soy un convencido De que la educación Empieza en el living De tu casa Entonces yo puedo Llegar al living De las casas Entonces yo también Tengo la responsabilidad De educar Con mi mensaje Por eso decía Que las músicas Que son livianas O frágiles No van conmigo A mi me representa El tratar de educar A los demás No me las doy De profesor Ni nada Yo soy una persona humilde Pero trato de ayudar A que abran los ojos A que se den cuenta De las cosas Que están pasando Mi mensaje Es deliberación En realidad Se pudiese llamar así Es combativo Es deliberación Es educación Yo me preocupo de eso A mi me Yo soy de los que escribe Y repaso lo que escribo Porque Porque como dije Enante Es una responsabilidad Entonces Puede que digas algo Otro lo más interprete Entonces me preocupo De que eso sea claro Para que pueda ser algo Para alguien O sea Mi música la hago Para que pueda generar Algo en alguien No para mí tanto Obviamente que para mí Yo cuando estoy en el momento Es para mí Pero mi música Es para el living De las casas Para que se genere educación Excelente Radical Ahora sabias palabras Bueno parcero Nos vamos Radical Pero antes de irnos Sumerse Porfa Aquí para que motive Al público Que tenemos al frente A Latinoamérica Ahí Que opinas Si nos regalas Otra capela Dale Yo It's like man on fire A.k.a. W. Denzel Te pone a rayas Poyos BBQ Estén si jamás Nunca wanna be you Una bala en el bolsillo De perro Fuck you La cofradía De Madame Misantropía Apanados o fritos Hasta el fondo De la salsa Como cuando mi lápiz No respeta la sangría Se sabía que algún día Y van a defraudar Maricones Ya verás lo que pasa Cuando te acercas A mis canciones Es ya Radical RK M14 Radio Mix Manía Paz Hey parcero Gracias por estar hoy día Se ganó estos De la gente que está ahí Vamos Seguro que sí Vamos todavía Bueno nos vamos con el último tema Este se llama Patan los Zico Ok Del parcero Cuéntanos un poco este tema Y nos despedimos Ok Ese es mi último disco En formato de LP O sea De bastantes temas Se llamó Patan los Zico Porque en realidad Aquí en Chile Decir Patan los Zico Para la gente del mundo Es como una bofetada Es como Es como Es una forma de decir Despierta Eso es Patan los Zico Y este tema Es el single del disco La producción es de Big Man En el beat Yo en las letras Lo pueden buscar También está ahí Para que lo puedan descargar Toda mi música Está libre Para que la puedan descargar Y esto es Patan los Zico Ok Entonces parceros Nos vemos mañana nuevamente A la misma hora Dale Mañana sintonizan Y sigan apoyando Esta radio Yo Me demoré en llegar Estuve aquí Hice todo por estar aquí La gente que está allá Tiene que apoyar esto Para que esto siga creciendo Sigan viniendo artistas Siga creciendo el arte Y se Y se acabe un poco Eso del amiguismo De que solo son para algunos Es para todos esto Exactamente Gracias Radical Por esas A ustedes hermano Por esos grandes consejos Bueno parceros A los que programaron los temas No vayan a pensar Que no están Esos temas salen ahorita Lo que pidieron Fallaboy Santa suerte Minirap Pero nos vamos con Patan Los Zico de Radical Hasta mañana parceros Yeah Pass Pass La vida es en shock To have sorrow La vida es en shock La vida es en shock To have sorrow La vida es en shock To have sorrow Desastre, formarte, es bailarte, no es punto y aparte Sigo el presente, cuando tu verdad se pierde, el águila está en tu mente Sobreviviendo gente, entre trozos dependientes Sobrevivo a lo insurgente, ante el dios soliente Es urgente Me trazaré ineso, al vuelto al congreso Profeso, confeso, rapeo, contraprofeso Hago música de Carlos Rico, entiende lo que explico Radical, fatal hocico, fijo que voy contra tu gobierno Traigo mi infierno, vengo contra tu robo al niño Voy con su patierno Estoy hasta en crack, este es mi crack Sobre compás, mi clan atrás Corta el cuello del facho, arrastra, pa' ti pescas Life is a show, pégate el show Hablas tantas tonteras, cuatro ramas y el flow Despairando las conciencias, esto es fatal hocico Destino de vida escéptico, apodé hocico Life is a show, pégate el show Hablas tantas tonteras, cuatro ramas y el flow Despairando las conciencias, esto es fatal hocico Hay que hacerlo inteligente, ya lo vio, sí En el metro ni un metro, sobrevivo lo que invento Solo fijo y maldigo al que ha sido dictador Mi enfoque siempre en la mente, la frente en alto Mi enroque hacia el cerrado, comparto libro, la hago chao Mi música te hace viajar a pariolar Argarra, pero el competi quedara como cobarde La vida es un show, pa' caminarla atrapao Mi mensaje es el medio, pa' crear ma' underground Ha, buen pesao Vende tu culito, se lo pasa al jefecito Lo pone en la telecita, pero se consigue una cita Con la Sony o con la Emmy, pero con el talentito Que tú tienes, no parte te cita Yo no estoy ni alao' por el force, no lo fracasao' Raperillo de la moda, tampa lo mandao' Soy libre en mi mierda, yo no necesito a nadie Belillo, soy yo tu leye, esto es cambio Life is a show, pégate el show Hablas tantas tonteras, cuatro ramas y el flow Desbailando las conciencias, esto es patalógico Un estilo de vida escéptico, apoteósico Life is a show, pégate el show Hablas tantas tonteras, cuatro ramas y el flow Desbailando las conciencias, esto es patalógico Hay que hacerlo inteligente, ya lo pio simbú Life is a show, to have horror Life is a show, to have horror Life is a show, to have horror Que hay mucha suerte, y que hay mucha suerte Que hay mucha suerte, y que hay mucha suerte Ya, escucha como el cante habla.